La ciencia española se desmorona con un 25% menos de presupuesto. España perderá de 15 a 30 años en investigación por los recortes. Un panorama que ha llevado a muchos jóvenes científicos a meter sus proyectos en una maleta. Lara lleva tres años en Parma, Italia, desarrollando un mecanismo de sensores para mejorar la rehabilitación médica. Para poder decir si la persona está mejorando en la rehabilitación, qué es lo que está fallando, si mantiene una simetría, no la mantiene cuando está caminando. En Estados Unidos, Salvador aplica los últimos adelantos a personas con parálisis. Intentar reemplazar la parte del cerebro que está dañada con unos implantes y además conectarlo a un brazo robótico para poder recuperar el movimiento perdido. Mejores becas, más salidas laborales, emigrar ha sido la única opción para ellos. Las grandes potencias que más crecen son las que más dedican a investigación, si se miren las estadísticas. Sin embargo, España cada vez va reduciendo más el presupuesto. Si de verdad te quieres dedicar a eso, tienes que salir fuera. O te quedas en España diciendo, no investigo y trabajo de lo que pueda. De momento no piensan volver. En la distancia estos jóvenes han encontrado un lugar para su sueño.